En este lado sí que es un par. Nada más despejamos el acceso para la ciudad. Bueno. Liborio, pues cómo está trabajando el grupo después de tantos problemas nuestra cancha. No, la verdad el equipo sigue en lo mismo. Nosotros desde que empezó el torneo nos pintamos una línea y estamos respetando. Seguimos trabajando, seguimos haciendo bien las cosas. Tenemos varios propósitos para este torneo y los vamos a cumplir. Ahora en los primeros trabajos, ¿qué diferente hay con Cardoso? No, yo creo que cada entrenador tiene su forma de trabajar. Ahora estamos trabajando un poquito más lo táctico y el parado de equipo, pero son cosas que nos sirven. En el pasado también trabajábamos eso y también servía. Hay que aprovechar y hay que exprimir a los entrenadores que tienen muchas cosas que enseñarnos. En tu opinión, ¿cómo se van a parar contra Jaguarios, que también es un rival directo del descenso? Yo creo que tenemos que salir a dar la cara. Tenemos que hacer que la gente olvide todo lo que está pasando en el equipo. Y sobre todo tenemos que arreglarnos el triunfo. Bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos en la cancha, somos los que estamos ahí, los protagonistas. Y hay que sacar los tres puntos más en casa para que salve todo esto. Es el segundo día ya entreviendo con el nuevo director técnico. Él ya habló con ustedes, ¿qué les ha comentado? ¿Cuáles son las exigencias que le ha pedido el grupo? No, el profesor lo único que nos ha dicho es el correr, el exigirnos, el dar lo mejor de nosotros. Él fue jugador y él entiende las carencias de nosotros, lo que nosotros pedimos. Y se pone a nuestro lado, ¿no? Buen entrenador, buena persona y esperemos que nos vaya bien a todos. ¿Les ha dicho cómo quiere ver este equipo el próximo sábado? Sí, la verdad, yo creo que no nos lo ha dicho en palabras, pero con la forma de trabajar nos está mostrando que quiere un equipo agresivo, que quiere un equipo que se rompa la cara en la cancha y que dé todo de ella. Gracias. Gracias.